De película resultó un intento de fuga que se registró en el búnker de la Fiscalía en Medellín. En las cámaras de seguridad quedó grabado cuando un hombre saltó de un segundo piso en su intento por escapar de las instalaciones. El hombre quiso burlar a las autoridades cuando fue capturado y conducido a las instalaciones de la Fiscalía por ser sorprendido violando la medida de prisión domiciliaria que le había sido impuesta por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Al momento de hacer su arraigo necesitamos sacarle las huellas dactilares, necesitamos tomar unas fotografías y por ello se le habían retirado las esposas. Fue entonces cuando el detenido intentó huir y emprendió una carrera que terminó en la zona de vigilancia del primer piso de las instalaciones de la Fiscalía. Uno por la fuga que acaba de cometer y otro por la violación a la medida que tenía de detención domiciliaria y que había violado momentos antes. El frustrado fugitivo terminó capturado en un centro asistencial con heridas leves y esperando nuevas acusaciones que podrían agregarle años para su condena. ¡Gracias! ¡Gracias!